Vamos también a elevar a rango de ministerio al tema de la agricultura. Yo he dicho una y mil veces que para mí lo más importante que necesita la Argentina en los tiempos que se vienen es traccionar dólares hacia la Argentina. Necesitamos exportar para que ingresen dólares y poder cumplir nuestras obligaciones. Para nosotros el tema de la agricultura es muy importante. Y por eso convoqué a Luis Basterra, actual diputado nacional, para que se haga cargo de este ministerio que estamos volviendo a poner en marcha y para que trabaje junto a las entidades y a la gente del campo de aquí en adelante en paz, tranquilos, convencidos de que tenemos muchas cosas por hacer juntos, para que trabajen desarrollar ese sector todo lo que podamos porque la agricultura ayuda mucho a la economía argentina.